Lo estás planteando, sí, en efecto, vamos hoy a la costa Huatulco, nos vamos a reunir con los presidentes municipales de toda esa región de la costa y de la sierra afectada por el huracán, quedamos en dar a conocer hoy el plan de reconstrucción de todas las comunidades de los pueblos afectados y ese es el propósito de la región, pero vamos también a pedir información, hasta ahora no tenemos nosotros información en ese sentido y siempre, todos los días tratamos asuntos del país, hoy tratamos un asunto de Oaxaca, pero de otro tipo.